Era tu voz No marchaban Bastaba oír Tus palabras Bastaba oír Me sientes mal Eso de cañar Del dulce cuento de hadas Y siempre lloro por nada Y siempre lloro por nada Fue en el peruco a café Mientras hablábamos mi amor Fue en aquel beso en el estén He dejé mi corazón Mi corazón Fue en un vuelo de pájaros Fue en la fútbol y sende luz De tus ojos arándano He dejé mi corazón Mi corazón perdido Te extraño Te extraño Te extraño Te llevaste con mi Dios Mi corazón perdido Te extraño 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 Te llevaste con mi Dios Mi corazón perdido Mi corazón perdido Te marchen En la luz De tus ojos arándano Que dejé mi corazón, mi corazón fue desde el último café Mientras hablábamos de amor, fue en aquel beso que agente Que dejé mi corazón, mi corazón fue desde el último café